Haga! Haga! Falta, falta una pieza Si Cuarta, cuarta pieza, ¿eh? Sí, ve cómo sabe. ¿Dónde te ven? Corre, entra. Corre, entra. ¿Qué, Vicky? ¿Qué ha pasado, Vicky? ¿Qué ha pasado, Vicky? Está quemado. ¿Qué has hecho? ¿Que viene rojo como un tomate? ¿Qué ha pasado? Cortalo aquí. Me han tenido los polvos de Goli, o no sé cómo te dicen. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Ahora no voy a como traer la cara y los pelos y todo. Y el cuello parece que está quemado. ¿Por qué me han echado? Ya. La camisa me la cambió. Ya te he visto en la foto. Te la mando en la foto el próximo. Entonces te lo has pasado bien, ¿no? Ya te quedan dos días nomás. Sí. Mañana lo has visto del agua. Las pistolas están en el maletero, no se olvide. No se olvide. Dobla. Muy bien. Detrás, mamá. Sigue, sigue. Písale, písale. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Que viene un coche, voy a echarle un lado. Ahí, venga. Detrás, mamá. Arriba. Bueno, pues nuevo día por la mañana y hoy es el penúltimo día de cole de Ike. Se acabó el cole ya hasta septiembre. Se acabaría hoy y mañana. ¿No, Ike? Sí, señor. Bueno, ya ha llegado la hora de lavar coche. Estás yendo todas las noches durante 5 minutos, sí. ¿Qué quiere, McDonald's? No, vea, aquello. Y no llueve nada ya, yo lo voy a lavar. Si lo voy a lavar descapotado, porque yo no lo voy a cerrar, le voy a dar así por abajo y ya está, torta por arriba, no hay que darle. Está sucio, está muy sucio. ¡Listo! Pues listo. Ya está seco, pero lo importante. Ahí lo lleváis. ¡Oh! Tiempo y sequito. Lo que no, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué diferencia! Es que sucio se ve como verdoso el color. Ya bien pito se le ve el color bien, aunque aquí en la cámara puedo regular el color, pero bueno. ¿Estás listo? Vamos por coche. No anda. No anda, tío. ¿Qué habrá pasado el cochecito? Apaga el incendio otra vez. Sí, pero voy a hacerlo en un aparcamiento, por si me le voy a tirar. Mira, se ve como acelerado. A ver si no me va a arrancar. Es raro, ¿no, tío? Yo no le lavo el motor ni nada, ¿eh? Ya va. Se ve justo como ha echado. Un, qué peste huele, ¿no? Es raro, ¿no, tío? ¿Vaya? Sí, lleva igual que siempre. Es raro, ¿no, tío? No hay problema, ellos. Vamos a la casa. Justo iba a hacer vídeo de él. Pero va a empezar vídeo de él. Así que me ha venido, vamos, al pelo. Voy a hacer vídeo de él y voy a mirar lo del turbo también y todo. Otra vez, Rocío. No, ya ha cogido. Hostia, qué raro, tío. ¿Ya ha apagado, Chola? Bueno, me lo ha hecho dos veces más. Apago, arranco en la misma carretera sin pararme, ¿vale? Metiendo punto muerto y vuelve. Estoy pensando, digo, porque esto ha sido todo justo después de la balda. Estoy pensando, que miran tanto ellos. Yo qué sé. Estoy pensando. ¿Ya te lo has comido todo, no? ¿Qué he hecho diferente a la hora de lavar el coche? Lo único que he hecho diferente... Espera, espera, espera. Seguí, seguí. Cógelo, dices. Dame. Ya está. Ya está. Ya está. Toma. Muy bien. Lo he lavado descapotado, sí, pero le he dado de ventanas para abajo. Vale, no, no, no. Pensé tampoco. Pero sí que le he dado un sitio que no le suelo dar nunca. Atrás, el filo este donde está la capota, o sea, lo que quedaría dentro del coche, que está ahí muy puerco, que es de plástico negro, le he dado a eso, así hacia... O sea, desde aquí hacia allá, para que el agua vaya hacia afuera. Quizás fuera ahí a entrar agua, algún módulo o algo. No lo sé. Y se ha mojado. Mira, ya no está fallando. Ya por lo menos tres o cuatro minutos que no ha fallado. ¿Quieres agua? De todas formas, estoy yendo por si acaso, aquí todo por detrás, por detrás, por detrás, por si se para, que no me quede en medio de la generada. Es siempre eso. Si tenéis el coche fallando, ir por calles muy secundarias. Por si se os para y podéis estar a un ojo y parar en medio de la carretera, o dejarlo caer. Y eso lo doy. Escandalosos sois los dos. Bueno, pues nada. Parece que no está fallando. Había quedado, os juro, se había quedado, no hacía nada. Y digo, hostia. Siempre se puede quitar el coche en medio, porque yo veo gente que se le cae el coche tirado y lo veo en medio de una rotonda, en medio de una avenida, en medio de haciendo un cruce cruzado. Digo, ¿qué yo? Vamos a decir que si tú ves que te estás fallando, mete punto muerto, déjalo de ir a cinco, déjalo caer. Fui ahora hasta donde he llegado. He llegado sin tener aceleración hasta un aparcamiento. Y justo al salir de la gasolina en la rotonda, muere. No va. El pedal. Puede ser el pedal de acelerador electrónico. Puede ser simplemente que se haya mojado algo y haya hecho un poco de contacto. Mi BMW, hubo una temporada que cuando lo lavaba, le entraba un poquito de agua por el lado, de atrás del maletero, y se mojaba lo de la música, ¿te acuerdas? Y empezaba a fallar la música. Y las luces y todo. Y las luces, pero ya de repente ya no, no sé por qué, ¿qué hice? No hice nada. No, que me faltaba una goma. Ah, me faltaba una goma por poner. Entonces puede ser esto también algo parecido, ojalá. No está fallando de momento. Pero que no falle, tío. Que no tenemos otro coche. El único coche que tenemos en regla y andando. No perfectamente, pero está andando. Se me ha olvidado. ¿El qué? Lo del colegio para mañana. ¿El qué? Lo del colegio para mañana. ¿El qué? Una Coca-Cola tiene que llevar a tu hijo. Hostia, me ha pedido me ir para el Mercadona. Sí, pero... Ahí no hay de la Coca-Cola verdadera. Vaya, no puede ser la falsa. No. Vaya, por Dios. Bueno, para hacer comprar algo con la veta allá en un kiosco. Aún a la casa, esto parece que lleva bien. Bueno, me voy a comprar, voy a comprar este hielo. Dice que este hilo no se rompe. Es el que tiene más fuerte. Ese hilo es para coser el sillón del agua. Sí, la aguja dice, es igual que la aguja. Pero como yo no son de las tengo, le he dicho que voy a un paquete. Claro. ¿Cuánto ha costado? ¿Todo? Cuatro. Ya, pues es caro, ¿no? ¿Cuánto te quieres que valga un hilo? Es un euro y pico, una bobina de esas tan pequeñas. No es tan chero. No hombre, que me puede romper. ¿El qué va a compartir? Pues lo que nos den de premio, depende de qué sea. Ahora vamos a ver la aguja linda. Oh, Neisa. Vamos a ver la aguja linda. ¿Quieres que Ike te coja la chupa si no la encuentras? Esa está estofocada. Dale la chupa, está en este ladito. Me deja cogerla. Venga, cógesela, Ike. Toma. Opla. Esto es uno para allá y otro para allá. Mira, agüita. Fresca. Toma. Ike. A ver, esto es. Una de aquí, otra de aquí y esta es tuya. Nooo. A ver, sí. Devináis. Ahí lo de Ike. Ahí lo de Ike. El juguete no se lo pierdo. Ah, ¿esto es de Nathan? Claro. Sí, acá lo de Ike. Ike ahí. El de Ike está ahí dentro. Ya ve. A comer. Tenía Ike. Ahí está. Ahí. A ver. Esto es el 3. Ah. Eso. Mira, este está roto. Lo tengo a edad un poco con el peso pero... La taca se quita. Es ropa. Ropa. ¿Cuánto ha botado? Está manchado No botanas A la mamá No toques Rocío, ahí están ya eligió ¡Hola! Tiene gracioso, ahora se hace de mal, vale 40 euros Saca al niño de ahí El niño va a bajar pero de boca Vámonos, déjalo ahí Ya lo va a aparcar donde estaba Muy bien, vámonos Este no es como el Ike, mira el Ike todo lo que pilla Me lo quiero llevar, todo Mira que tontería Toma, ¿no quiere un fizo? Pero Neiza no, tío Mira, lo usa, lo disfruta, lo suelta y se larga Venga, vámonos ¿Quieres probar ese también? Paso Bien, se ha conformado Vámonos Vamos, corre Vente, ve Uy, me asustaste algo Corre con la mamá Bueno Neiza, vamos a enseñar aquí lo que hemos comprado, ¿no? Vamos a ver Pero no te vamos a enseñar a ti, Quillo Esa cara que tiene Vamos a ver Pintura Pintura Y barniz Pintura negra Para llantas O sea, flipa Ya no sé cuál es cuál Pero es un lío ya Esto es resina Para hacer piezas en carbono Déjalo ahí dentro Déjalo ahí dentro Bueno, estas son bolsas de chino ¿Vale? Para hacer vacío Que creo que voy a intentar hacer vacío Al hacer las piezas de carbono Rulo para las fachadas Varios rulos para pintura epoxi de suelo Flipa Bueno, cintas Lijas Y esto es una pintura para metal Para los registros Que seguramente encima de esta Seguramente o probablemente Demos la pintura igual que dé a la pared A la fachada Para que sean del mismo color Tanto el registro como la fachada Pero no es seguro Pero va a llevar esta como base o como final No lo sabemos ¿Vale? Y poco más En esas ya estáis con las cintas Y más bolsas de vacío Pues eso Una pila de cositas Para hacer cosas muy interesantes Y bueno Ahora os voy a poner un audio ¿Vale? Para que escuchéis Algunos me habéis mandado correo ¿Vamos? ¿Qué ha pasado el final con eso? El vídeo anterior La miniatura Y el título del vídeo La picada ¿Vale? Ya fue a cargar el aire acondicionado Y esto me manda Para que veáis que no hay nada raro Lo enseño ahí Estaba cogido el dedo para arriba Para que tampoco veáis el resto de la conversación Mike Eres un CNK Ya está el coche cargado al aire Es nada de eso tío Bueno vaya ¿Habéis visto? Clavija desconectada ¿Vas a Norauto? No, tampoco voy a decir Un auto de qué zona Porque tampoco voy criticando ya a la gente Pero hay que revisar mejor las cosas Porque Vais a un taller En este caso fue Norauto Le dice Cárgame el aire ¿Vale? Van a hacerle la carga Cuando viene a recoger el coche Le dice que no es posible hacer la carga Que el compresor de aire acondicionado está roto Que Habría que cambiarlo Que no sé qué Que son unos 800 y pico euros Que le tiene que hacer la factura más detallada Y que se la mandará ya detallada 800 y pico euros Ella le mandará la factura O sea el presupuesto Detallado No la factura Solución Coger una clavija Solución Yo tardé 3 minutos Le digo Abreme el capó Meto el móvil Toco con la mano Y digo Aquí hay algo y falta algo No un auto cable Meto el móvil en cámara Y digo Ya está, aquí no hay clavijas Click No hace click Vale, sí es verdad No hace click Y no estaba cerca Está bastante lejos la clavija Pero bueno La empujamos lo que podemos Una presilla para que lo aguante Porque no quiere gastarse dinero Ahora en comprar clavijas En Ford Ni mucho menos Una presilla Ya está Solucionado Carga de aire y listo Cero euros Vosotros diréis Yo no soy de llevar a costa a los talleres Pero hay que estar muy atentos Porque El que no sabe Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Que a lo mejor ellos realmente Se piensan que es que está roto Que ni siquiera han mirado Ni han tocado Ni mucho menos Pero Llegan a desmontar Y ven Que es la clavija Que no está puesta ¿Qué hacen? Hay dos opciones Una, te ponen el compresor igualmente Y venden ese ellos de segunda mano Para no quedar mal O dos Te ponen la clavija Y te cobran el compresor Y devuelven el que han comprado O tres Te lo dicen Mira, si os fallo nuestro La clavija estaba desconectada Te sale a cero la factura Puede No lo sé, Neiza No te subas la escalera Para que veáis, vale Al final cero euros He dado en el clavo Yo no soy mecánico Ni soy especialista Mucho menos la electricidad Que se me da muy mal Pero simplemente metí la mano Y toqué Y digo aquí falta algo Y después metí el móvil Y vi que faltaba algo de verdad Ya está ¡NATON! ¡SUSCRÍBETE! ¡CORRE! 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 ¡NATON! 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 ¡Aquí hay más! Bueno, aquí va a quedar el video de hoy, mañana tenemos algo que ya hemos organizado desde hoy para mañana, que no lo podemos decir, mañana si eso veis parte de la situación. No sé ya si en el vídeo de mañana o ya finalmente el domingo porque estamos a jueves ya y yo ya me voy para abajo a hacer cositas porque fijaros, lo que tengo por ahí. Fijaros ahí, ¿veis? Moldura afuera, moldura afuera, toda la moldura afuera, hasta el pomo he quitado, ¿veis? Y toda la mordura de abajo, la de arriba, y ya está, poca carbono. Y sillones, estoy ya también listo prácticamente para empezar a teñir los otros sillones y ya pues sería cuestión de cambiarlos, estos fuera y meter los otros. Y nos quedaría pendiente los traseros. Así que espero que os haya gustado el vídeo y ya sí que me voy a hacer cositas que tengo mucho que hacer. Nos vemos ya en la próxima.